Amor viejo Amor viejo Amor viejo Necesito, necesito amor nuevo Ya lo quiero, ya lo quiero Amor viejo Necesito, necesito amor nuevo Ya lo quiero, ya lo quiero Amor viejo Necesito, necesito amor nuevito Ya lo quiero, ya lo quiero Amor viejo Que el amor viejo se lleve mis penas como una flor marchita Que el amor nuevo me traiga una chica, una chica muy bonita Que el amor nuevo me traiga una chica, una chica muy bonita Que sea gorda, que sea placa, que sea rubia, morenita, que sea grande o chiquitita Pero que sea muy bonita, que sea gorda, que sea placa, que sea rubia, morenita, que sea grande o chiquitita Pero que sea muy bonita Necesito, necesito amor nuevo Ya no quiero, ya no quiero amor viejo Necesito, necesito amor nuevo Ya no quiero, ya no quiero amor viejo Necesito, necesito amor nuevito Ya no quiero, ya no quiero amor viejo Necesito, necesito amor nuevo Ya no quiero, ya no quiero amor viejo Necesito, necesito amor nuevo Ya no quiero, ya no quiero amor viejo Necesito, necesito amor nuevo Ya no quiero, ya no quiero amor viejo Necesito, necesito amor nuevito Ya no quiero, ya no quiero amor viejo Necesito, necesito amor nuevo Ya lo quiero, ya lo quiero Amor viejo Necesito, necesito amor nuevo Ya lo quiero, ya lo quiero Amor viejo Necesito, necesito amor nuevito